Freddy Eusebio Rincón Valencia nació en Buenaventura en el año de 1966. De esa tierra vallacaucana brotó uno de los ídolos y referentes de nuestro fútbol y de la selección Colombia. Uno que se ganó el apodo del Coloso de Buenaventura por su talento y su imponente físico. Rincón llegó a Bogotá en 1986 y debutó en el fútbol profesional con Independiente Santa Fe. Donde salió campeón de la Copa Colombia en 1989. Bueno, sí creo que con un gol en el cual desapareció oportuno. En nuestro país también pasó por América de Cali entre el 90 y el 93, donde levantó dos títulos con los Escarlatas. Gracias a su despliegue y capacidad goleadora, Freddy dio el salto al exterior. En 1994 fue fichado por Palmeiras, donde obtuvo dos logros muy importantes. El torneo paulista. Bueno, sí, yo pienso que fue un buen partido, lo importante es que el equipo ganó. Y el Brasileirao, dirigido en ese entonces por Vanderlei Luxemburgo. Fue tan exitoso ese paso por Brasil que no duró mucho y rápido llegó al fútbol europeo. A Italia, al Napoli, donde en la Serie A disputó 28 partidos y marcó 7 goles. Freddy Rincón ya es jugador del Real Madrid. Rincón ha firmado por tres años y se convierte así en el quinto extranjero del equipo blanco. Precisamente esta buena campaña en el calcio despertó el interés del Real Madrid de Jorge Valdano, quien solicitó su fichaje a la directiva. En agosto del 95 se concretó la operación por cuatro millones de euros y Freddy se convirtió en el primer futbolista colombiano en llegar a la Casa Blanca. Con la camiseta merengue disputó 21 partidos. Luego de su paso por Madrid, regresó al continente. De nuevo Brasil pasó otra temporada por Palmeiras, luego al Santos y al Cruzeiro. Y finalmente llegó al Corinthians, donde fue campeón en dos oportunidades del torneo local y campeón del primer Mundial de Clubes organizado por la FIFA, siendo el capitán del Timao en el año 2000. Por eso en 2011, como homenaje, fue incluido en el Salón de la Fama del Corinthians, donde finalmente se retiró. Freddy Rincón fue también uno de esos nombres estelares de la selección Colombia de la década del 90. La del Pío de Valderrama, Jaro Luzano, el Tino Asprilla, entre otros. Esa que marcó una época y una era dorada en el balompié de nuestro país. Participó en tres eliminatorias mundialistas y en esas tres Copas del Mundo. En la del 90, 94 y 1998. Una de sus actuaciones más recordadas, por supuesto, en Italia. Con ese gol que se volvió eterno. El que le marcó a Alemania el 19 de junio de 1990. Con el que el equipo dirigido por Pacho Maturana logró el agónico empate uno a uno en fase de grupos. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! En 2004, el Coloso de Buenaventura se retira del fútbol profesional. En su carrera consiguió 120 goles, contando los 17 conseguidos con la selección Colombia.